Ay, vecina, si tú fueras mías, no robar yo cantaría Felicidades, mi amor, es tu día, gracias, dice Pobrecido Sí, yeah Y dice así Ay, por eso yo me fui a buscar y me pediste que te diera tiempo Pidiendo de rodillas que volvieras a la casa Porque estaba enamorada y no quería estar sola Si tú me faltabas, amor, si tú me faltabas Ay, mientras tú no estabas, el vecino se me acercaba Brindándome amor y su compañía Y me decía Ay, vecina, si tú fueras mías, me decía Kikiriki, cántame el gallo con la madrugada Dice, pa' que se entere la bala, el vecino está instalado en su cama Candela, dale Dice, pa' que se entere la bala, el vecino está instalado en su cama Dice, pa' que se entere la bala, el vecino está instalado en su cama Dice, pa' que se entere la bala, el vecino está instalado en su cama Y era, y era, y era la tienda en la noche Y ella estaba solita en su cama Dice, pa' que se entere la bala, el vecino está instalado en su cama Dice, pa' que se entere la bala, el vecino está instalado en su cama Dice, pa' que se entere la bala, el vecino está instalado en su cama Dice, pa' que se entere la bala, el vecino está instalado en su cama Dice, pa' que se entere la bala, el vecino está instalado en su cama Dice, pa' que se entere la bala, el vecino está instalado en su cama Dice, pa' que se entere la bala, el vecino está instalado en su cama Dice, pa' que se entere la bala, el vecino está instalado en su cama Que de cara tú eres Y no tuviste cuidado Pero cuidado con el perro niño Cuidado con el perro que muertes Callao, jao, jao La vieja persona Cuidado que te muertes Y no tuviste cuidado Atención a los hombres Miren pa'lante, siempre pa'lante Miren pa' los lados que se caen Oye, que clase de vecino Tremenda persona Se va pa' la calle y piensa que yo me quedo sola Por eso me cansé de esperarlo Y mira lo que le hice Lo metí en la casa, lo tiré en la cama La llave la boté por la ventana Y le dije al otro No vayas, no vayas ¿Sabes por qué? Qué lindo tú estás No vayas a la casa ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el vecino está dentro Duviendo en tu cama Pero no vayas a la casa Porque te tienes que tirar Por las ventanas, papá No vayas a la casa ¿Qué va? ¿Qué va? Porque el vecino está dentro Duviendo en tu cama Mira cómo está el vecino Mira cómo está el vecino Mira cómo está el vecino Qué bonito No vayas a la casa Dale a los pedales Porque el vecino está dentro Duviendo en tu cama Oh, ¿qué será? ¿qué será? Que tiene ese vecino Que me tiene a porotar ¿Qué tiene? Eso lo sé Eso lo sé yo nada más Ok, dale a los pedales Porque el vecino está dentro Duviendo en tu cama Duérmete niño Duérmete niño Duérmete ya Lo vecino está dentro Que rico es todo Que rico es todo Tú no lo sabes Y ahora viene, 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 viene Ya vamos Que el vecino está dentro De mi vecino es ¿Qué cosa es? Es tremendo loco Y no le gusta que lo moleste Cuando me está dando poco Ay, dime, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Loco Es tremendo loco Y no le gusta que lo moleste Cuando me está dando poco Ay, Dios, ¿qué tú crees? Si todos los locos Te dan alapia con mi dedo Y no le gusta que lo moleste Cuando me está dando poco Alapia con mi dedo Y no le gusta que lo moleste Cuando me está dando poco Y no le gusta que lo moleste Cuando me está dando poco